Y bueno, miles y miles de personas han podido sanarse en varios aspectos de su vida gracias a la meditación. Y hoy tengo un invitadazo, Emanuel González, bienvenido, que vienes a hablarnos precisamente de los beneficios que tiene el meditar. Hemos escuchado de la yoga, de meditación, pero realmente mucha gente se ha visto, ha podido sanarse a través de ella. Namasté, muchas gracias por invitarme a tu programa, gracias. Así es, tenemos el tema de la meditación y los múltiples beneficios que hay en la vida al practicarla. Hay beneficios en la salud, hay liberación de enfermedades, hay beneficios en tu percepción del dinero, hay beneficios económicos. Ay, que los necesitamos tanto. Todos, y finalmente hay beneficios en tus relaciones, es decir, con papá, con mamá, con tus hijos, vecinos, compañeros de trabajo. ¿Qué es meditar? Tan sencillo. Si tú buscas en un diccionario qué es meditar, meditar es enfocar tu atención en algo. ¿En qué nos enfocamos cuando meditamos? Aquí. En lo interior. ¿Qué hay en nuestro interior? ¿Cuáles son todas esas emociones que están ahí guardadas? Tú sabes que desde niños nos dicen cállate, no hables, no digas, no expreses, y guardas, y guardas, y guardas, y la factura la empezamos a pagar cuando ya tenemos 20, 30, 40, 100 años. A lo largo de la vida. Entonces, meditar es volcarte a tu interior, empezar a ver qué hay ahí guardado, sepultado, pavimentado, taponeado totalmente. Y sacarlo. Y empezar a sacar, a sacar, a sacar. A depurar. Exacto. A depurar. Sin duda la meditación, muchos no la han practicado, dicen, es complicado, no voy o no lo hago porque no sé cómo hacerlo. ¿Es complicado poder meditar? No, meditar es muy sencillo. Tú te puedes tomar siete minutos al día, solo siete, y con siete minutos puedes tener beneficios grandes y enormes en tu vida. Solo siete minutos con cerrar tus ojos y empezar a respirar y ver qué hay adentro. No la pasamos con el trabajo, con las deudas, con los gastos, con los quehaceres, que no nos damos ni tres minutos. No, no nos regalamos tres minutos porque no nos queremos, porque si nos quisiéramos, nos cuidaríamos más y nos daríamos esos siete minutos que hacen la diferencia. Yo quiero hablarles de un evento que viene a Monterrey, que tenemos que hacerlo este primero y dos de octubre. Van a estar cinco ciudades unidas, es México, Monterrey, León, Mérida y Tampico. En ese mismo día se van a conectar hasta la India. Platícanos de este fenómeno, este fenómeno y el regalo, ¿cómo se llama? El uno y dos de octubre tenemos aquí en Monterrey, el fenómeno y el regalo, The Phenomenon and the Gift, un curso que viene directamente de India, de un lugar que se llama Oneis University, y que nos trae a los monjes en estado de conciencia más elevado, a los monjes que tienen toda su vida dedicada a esto para transmitirnos ciencias antiguas, ciencias modernas, tecnologías antiguas, tecnologías modernas para ayudarnos a sanar a las personas. Tenemos uno y dos de octubre aquí en Monterrey, este enorme proceso que aparte viene de recorrer Estados Unidos, Rusia, Kazajistán, Brasil, Uruguay, un montón de partes del mundo. Vemos películas donde la gente va a la India y hace este tipo de meditaciones. Muchos no tenemos la posibilidad económica de conocer la India, de conocer estos monjes y poder ahora sí que conectarnos en esas meditaciones. ¡Qué maravilla lo que se va a transmitir! Imagínate cinco ciudades meditando, sacando, depurando, transformando esa luz. ¡Qué evento tan más hermoso! Va a ser en Sintermex, primero y dos de octubre, ya hay 300 personas inscritas, pero todavía hay capacidad para más. Sí, acabas de dar al clavo algo puntual. Muchas personas no tienen el dinero para viajar a India, no tienen los 21 días que te piden un retiro en India. Para todas esas personas, este es el curso. Uno y dos de octubre en Sintermex, somos ya más de mil personas en México que estamos inscritas y aquí en Monterrey somos más de 300. ¿Cuánto dura el curso? Dos días, completamente. Uno y dos de octubre porque son 21 días resumido en dos. ¡Wow! O sea que van a ser muchísimas horas las que vamos a estar concentrados, dedicándolas a nosotros mismos que nos lo merecemos. De verdad, te mereces ser feliz, te mereces dedicarte este tiempo y este fenómeno, es que es de verdad el fenómeno y el regalo. Dos, primero y dos de octubre en Sintermex, vale la pena conectarnos con esos monjes hasta la India. Gracias, Emanuel, por platicarnos de estos beneficios porque sí queremos sanarnos en muchos aspectos de la vida. Así que a ti que quieres también sanarte y que te quieres dar ese tiempo que te mereces, primero y dos de octubre en Sintermex. Gracias, Emanuel. Gracias, tí. Continuamos con más. Namaste. Namaste. Continuamos con más. Gracias. Gracias. Gracias.